El caso clínico número 7, esta vez les hablaré de la historia clínica y datos de laboratorio de un paciente recién nacido con sintomatología de anemia hemolítica neonatal, o mejor conocida como eritoblastosis fetal. Además, comenzamos. Un paciente recién nacido es ingresado al servicio de neonatología en regulares condiciones generales, con palidez e ictericia de piel y mucosas, diagnosticándose recién nacido pretérmino adecuado para la edad gestacional y enfermedad hemolítica por incompatibilidad de RH. En el frotis, el cual vemos en pantalla, podemos ver eritoblastos ortocomáticos, además de anisocitosis y poiquilicitosis. Lo curioso de este caso de eritoblastosis fetal es que se conocía la incompatibilidad de RH materno fetal y la paciente había recibido profilaxis anti-D en sus dos embarazos anteriores y en este desde las 13 semanas de gestación. Aún así, esta se sensibilizó presentando repercusiones en el feto a las 33 semanas de embarazo. La incidencia de incompatibilidad de RH materno fetal está en torno al 10% de los embarazos. Es responsable del 94% de las causas de enfermedad hemolítica perinatal, siendo el resto atribuible a incompatibilidad de ABO y otros antígenos denominados atípicos o irregulares. Actualmente es una enfermedad cada vez más excepcional, pero difícil de erradicar por completo como se presenta en el caso clínico de hoy. La pregunta de hoy es ¿Por qué crees que ha fallado la profilaxis anti-D de la madre de este paciente? Para terminar, responderé la pregunta del caso clínico anterior, el cual pueden acceder en el enlace que se encuentra en la parte superior derecha del video. La pregunta anterior fue ¿Qué pruebas hacen falta para la confirmación de la enfermedad y su etiología? En este caso, se pidieron los estudios serológicos necesarios para conocer la etiología del síndrome, los cuales fueron búsqueda de anticuerpos para virus de Steinbach, citomegalovirus, VIH y toxoplasma, en los cuales solo fue positivo el virus de Steinbach. Sin mucho más que decir, los invito a dar su opinión del caso clínico de hoy. Los invito a ver la respuesta y nuevo caso clínico el próximo miércoles. Suscríbanse a mi canal, activen la opción de la campana y no olviden compartir. ¡Gracias!